¿Qué onda loquillos? Estamos de vuelta a su amigo 3Gaming el día de hoy con unas partiditas jugando con las balitas que llaman Doom Doom para 9 milímetros Unas balas que te condicionan un poquito el gameplay, para mi no me gusta jugar tanto con ellas, pero estas son unas partidas que me salieron bien Y quiero explicar más o menos como debes utilizarlas y aprovechando también darles un poquito de lo que yo hago en puerto para rotar Así que nada gente, primeramente aparecemos en este spawn, lo van a ver en la pantalla ahorita Y bueno loquillos, cuando apareces en este spawn tienes tres opciones más o menos Una, puchar directamente hacia la zona del boss, que es hacia la derecha Otra es mantener la posición arriba de los edificios para cubrir la zona de comedor y los spawns que están cerca de comedor Y la tercera es puchar hacia centro comercial, que es para irse a tomar el medio O sea cualquiera de las tres que elijas, pues tienes que tomar en cuenta los spawns que van a aparecer en pantalla Donde te tienes que cubrir, tienes que tomar más o menos el tiempo en el que ellos se mueven Y que decisiones pueden llegar a tomar los enemigos y las que tomas tú, obviamente para rotar Es lo que yo hago cuando entro a partida, abro mapa, veo mis opciones y empiezo a rotar Y bueno loquillos, pues me tocó un equipo de estos que yo les llamo patitos Porque te mueves por un lado y te siguen Y yo quería probar, este edificio está conectado con otro edificio, o sea pueden subir por dos lados, por la parte de atrás o por la parte de enfrente Yo quería probar si me podía cruzar de aquí a este lado para la parte de enfrente para en futuros enfrentamientos poder pelear Y bueno loquillos, esto es a lo que me refiero con patitos, yo me estaba gileando las patas porque me tuve que curar Obviamente esto condiciona ya tu manera de jugar gente porque al momento ya no tener la mitad de vida en los pies Pues no puedes entrar a tantos PVPs, porque eres muy, muy, este, probablemente te van a ganar el PVP Y pues aquí como pueden ver me estaba curando y mis compitas no hicieron absolutamente nada más que esperarme a que me curara ahí a un lado de mi ¿Por qué? Porque pues no tienen iniciativa propia y juegan así Bueno gente, una vez ya curado nos disponimos a rotar, escucho pasitos ahí adelante y era un bot Yo creo que era un bot gente, yo no le disparé porque solo le vi un arma en las manos Si es un bot, lo dejé pasar y pues seguimos nuestra rotación Al momento de rotar lo más importante es que no hagas tanto ruido gente, yo intento jugar con sigilo Porque como me quebré las patas no pude obtener información si había gente en comercio, si había gente en el edificio de tres pisos Si había gente en el spawn de abajo ¿Cómo obtienes esta información gente? Pues obviamente con los disparos, cuando ellos le disparan a un bot O cuando a un bot le disparan a ellos sabes, ah mira, se está moviendo gente por este lado o por este lado Inclusive si hay impostores, cuando los bots le quitan algo o hay los impostores, pues también tienes información, ¿no? Así obtienes información durante la partida Bueno gente, siempre yo avanzo primero con cautela para ver si escucho alguna información de algún campero De alguna rotación, de alguna pelea Entonces ahí no escuchamos nada Empezamos a limpiar bots Y al momento, si se fijan, en este momento de partida yo no estaba busteado ¿Por qué gente? Yo me busteo solamente cuando voy a empezar a pelear O cuando ya sé que estoy en zonas donde ya puedo, me puede aparecer alguien de la nada, ¿no? No venía busteado porque venía tranquilo, escuchando y todo eso Y era muy raro que hubiera aparecido el spawn de abajo O el, o el del lado de construcción Entonces ahora sí Yo siempre llevo dos cargadores con las balas en la caja fuerte, como lo vieron en pantalla Recargo este, mi segundo cargador, el que utilicé Para poder puchar, gente Ahora sí que ya sé que tengo que puchar Que ya hice ruido y que hay gente que me puede estar esperando Me busteo, gente, para que no me corten las patas Vemos que tumbó a nuestro compañero Y el individuo quiere ir a rematarlo Les hablamos la vida con Don Dooms Como siempre, si se fijaron, apuntando a los pies Lo más importante de usar, que tienes que hacer cuando usas los Dooms, gente Es siempre apuntar a los pies Si disparas al pecho, si el muchacho tiene una armadura del 3 para arriba No le vas a hacer absolutamente nada O sea, tienes que meter 50 balas para poderlo tumbar Entonces ahí yo col dedo de arriba, que no haya gente arriba Y pues le damos un poquito de cobertura para que levanten al compañero Ok, este no le importó Lo looteamos de rapidito Nomás le revisamos a ver si trae algún adeto o algo que me pueda servir Nos movemos rápido, gente Porque un humo en medio de la calle es demasiado cantoso O sea, cualquier persona con un humo en medio de la calle Dice, ahí hay un cabrón Y tiran un adeto o hacen un spray y te pueden matar Nos movemos rápido Y lo mismo es siempre, gente A recargar cargadores Yo siempre juego así Juego como en pausas Ataco Regreso Recargo, lo que sea Escucho, veo Y luego avanza Por eso no llevo Porque me ha tocado gente Y de hecho tengo una partida Que voy a subir después Donde mate a un muchacho Que era a nivel bajo Obviamente, 14 Y llevaba No les miento, gente Lo van a ver después en el video Llevaba como 8 cargadores De 60 Llenos de balas buenas A una partida Se traía todo el rig Lleno de puros cargadores De 60 De AK-74 Llenos de VPs O sea, obviamente me hizo mi partida a mi Pero Para él es un gasto enorme en su economía Que perdió en una partida Siempre lleven dos cargadores Uno con balas buenas Del 3 por lo menos Uno con balas buenas Del 4 o 5 o 6 Del que quieran Depende que vayan a jugar Bloqueo o normal Bueno, gente Vamos a adelantar esta parte Porque no hay mucha acción Y nos vemos ahorita Que ya hay acción Y como en todos los videos Lo que yo sé Llegó el momento de agradecerle A los miembros del canal Que van a estar apareciendo en pantalla Muchas gracias por su apoyo Y también Recordarle, chicos Si no puedes apoyarme Convirtiéndote en miembro del canal En ninguno de los niveles Este También me puedes apoyar Dándole like Comentando Y suscribiéndote al canal Porque hay mucha gente Casi el 90% de la gente Que ve los videos No está suscrita Así que no les cuesta nada Es totalmente gratuito Y me apoya mucho Para poder seguir Extrayendo contenido de calidad Y mejorar juntos En este juegazo Así que más nada, gente Seguimos con la partida Bueno, gente Y en lo que nosotros Recargábamos cartuchos Y nos acomodamos el loot Y todo lo que estábamos haciendo También un poquito De campeo estratégico Para ver si escuchamos gente Nuestros amigos Pucharon hacia el medio Y sucumbieron Ante las manos De unos ratas Que estaban Postrados ya En la posesión Entonces yo escucho Que se están moviendo Gente Si se fijan Ahí utilizo Mucho El radar Para poder ubicarme Voy despacio Y así, gente Porque como traigo Dumb Dumb Tengo que tener Elementos sorpresa De mi lado Si él me empieza A separar primero Es complicado Que yo le gane Pues aquí le caliento Un adeto Para quitarle el tonillo Y poder pucharle O avanzar un buen tramo Sin que él se dé cuenta Y le gano Porque le pego En cara Y no trae careta Y pasa algo increíble Vean a esta gente Mato a este vato Digo bueno Me voy a acostar aquí Para ver si viene Su compañero Y No sé si a mi compañero Le dio lag De internet Lag mental Tiene Se le apagó el cerebro No sé gente O Se quedó impactado Con la jugada Que le hice a su compañero Se quedó espasmado Gente Pero pues Lo matamos Y Antes de lootear Gente es muy importante Antes de lootear Hice ruido Me debería haber movido Pero pues me quedé ahí Me sentí seguro En esta parte Por el tiempo de partida Y todo Y me puse a recargar Antes de empezar a lootear Recargo todos Mis cargadores Y hago lo que sea necesario Me curo Si en dado caso Me hubieran pegado Este Me busteo Si me hace falta boost Antes de lootear Gente Porque si te agarran Looteando Sin recarga O sin boost O sin gilearte Te pueden hacer un hijo Como yo se los acabo de hacer A estos dos Humildes caballeros Y pues Se viene lo que siempre gente A cobrar gente Y Cobramos bastante Bastante bien El error de nuestros compañeros Gente Bueno Como pudieron ver Nos fue bastante Bastante bien En el loot Pero ahora Viene lo más difícil Del juego Extraer En el mapa de puerto Gente Regularmente Como pueden ver En la pantalla Yo aparecí Del lado Izquierdo Mi extracción Va a estar Del lado Derecho Del mapa O en el lado Si aparezco abajo En el lado Arriba La condicional Entonces Que condiciones Aparecen en las Extracciones De puerto La extracción De puerto Como casi todos Los mapas Tiene Una extracción Condicional Por placas Con dos placas De jugadores Una extracción Sin mochila Una extracción Fija Que es la central Donde se ponen A ratear todos Y una extracción Con condición Que es de ir a activar Una palanca Como si fuera Armería Que es Del helicóptero Que está Casi en medio Del mapa Entonces Que sucede Gente Yo ya había tenido La información De que mis compañeros Murieron en el centro Muy probablemente Por las ratas Posiblemente Estas dos personas Que maté Eran parte De las ratas Pero no tengo La certeza Si eran todas Las ratas O solamente O hay más Dentro Entonces Que hago yo Gente En ese momento Yo decido De irme a extracción Por dos placas Porque tengo Dos placas Y rotar Por el lado Izquierdo Del mapa Porque ese Del lado Donde yo Tengo información Yo aparecé Del lado Izquierdo No apareció Por el ruido Por el sonido Y por La rotación Que hice Yo sé Que no apareció Gente Ni en comedor Ni en la parte De estructuras Y si ya Hubieran llegado A aparecer Gente en estructuras O oficinas De correo Ya hubieran Puchado Hacia medio No se hubieran Quedado Toda la partida Ahí Entonces Por eso Tomo Mi decisión Que rico Y bueno gente Jugamos otra partidita Ahora con lámpara Para probar La gente Igualmente Con Doom Dooms En un MP5 Y nos tocó En el spawn De taller Y vamos a hacer Un pequeño análisis En el spawn De taller Como lo hicimos Con el anterior Bueno loquillos Aquí estamos En el spawn De taller Que tenemos Que tomar en cuenta En el spawn De taller Al igual Que lo hicimos En el anterior Spawn Las rutas Que podemos tomar Primeramente Podemos salir Hacia medio Hacia la zona Donde se pide El helicóptero La cual es La ruta Que tomaría Si quisieras Controlar El centro Del mapa Tiene sus complicaciones Porque ahorita Más adelante Vamos a ver Los spawns Que hay Cercanos A taller Otra ruta Sería Para lootear El motel Que sería Ir hacia la parte Norte Saliendo Por la parte De la frente De taller Y la otra Sería ir A la parte Sur Para ir Intentar Entrar A la zona Del boss Son las tres Opciones Que tienes Cuando apareces En este spawn Y bueno Para poder tomar La decisión Pues obviamente Tienes que tener Información De tus alrededores Hay varios Spawns En pantalla Te los van a ver Que son los que Aparecen regularmente En motel No aparecen siempre Todos Pero tienes que Con sonido O con Tomando información Acercando Tienes que saber Que spawns Aparecieron Regresando A la partida Gente Detectamos Que había Gente En el spawn De motel O sea En el spawn De motel Gente Apareces Dentro De ese Cuartito Que está ahí Después Lo vamos a ver Cuando nos toque Aparecer ahí Y hagamos El análisis Del spawn Entonces Aquí yo sé Que hay gente No sé Si están Arriba O abajo Como pueden ver Esos pasos Me los marcan En el mismo piso Si no tuviera Una flechita Arriba Entonces Estoy marcando A mis compañeros Que vengan Que ya sabemos Donde están Tiro un adeto Obviamente Porque Hay que revisar Gente Siempre hay que revisar No sabemos Donde pueden estar En que lado Con el adeto No se mueven Así que Yo sé Que no están En la esquina Intento hacer El pick Primero Intentar Asombrar Lo menos Del cuerpo Obviamente Me revientan Gente Porque yo no sabía Donde estaba Él estaba Jolgando el pick Y mi compañero Puchea Y me lo sientan Lo hizo bien Gente Porque así debe de ser Si yo entro Me disparan Y regreso Muy probablemente El enemigo O recarga O se mueve En posición Y ahí tiene que Entrar el segundo A puchar Para agarrarlo En ese movimiento O en esa recarga Lamentablemente A mi compañero Le sale mal Yo le hago Un poquito fuego De expresión Ahí Pero me sale otro Y me revienta Que creo que Mi compañero Lo tumbo a él Porque ya me puede Disparar Y están dos Menos dos De nosotros Gente Ese men Que está en la pared Que se la pasa Solamente observando Tuvo que haber ido A revivir a mi compañero Porque obviamente Yo estoy Super liteado Sin una pierna Sin un brazo Me tengo que bustear Para poder moverme bien Y gilearme ¿Qué hizo el vato? Pues se quedó pegado A la pared esperando Bueno gente Pues nos gileamos Lo importante Que es la pierna Siempre darle prioridad A la pierna Gente El brazo No lo dejamos El negro No pasa nada Este Y ya con esto Podemos volver a pelear Pero pues mi compita Sigue ahí Mi compita El número dos Es un macetero Gente Hay que tomarlo así Es un macetero Que es parte De la Del motel No se movió de ahí Y remataron A nuestros dos compañeros Lamentablemente Yo no podía darles Más apoyo Por la situación Que me reventaron Entonces me pongo A recargar el cartucho Antes de presionar Porque ir con 50 balas Dun Duns Solamente Para bajarte A 3 o 4 Obviamente es Imposible Tendrías que hacer Un Sade O Mite Con un dios Para poder hacerlo Aquí yo voy con sigilo Para intentar Tomarlos por sorpresa Aunque yo sé Que ya saben Que estamos aquí Escucho que están Looteando Si se fijan Cuando alguien Está looteando Gente se ve El icono Del radar Y como una cajita Fuerte adentro O un cuadrito Eso quiere decir Que es sonido De que están Abriendo una bolsa O abriendo un cuerpo O haciendo cualquier cosa Que sea Looteando Y pues al ver gente Que mis compitas No nos puchaban Pues dije Pues aprovecho Y me reparo El brazo En lo que ellos Agarran valor A lo mejor ellos También se están Gileando No tengo información De como los reventaron Uno está looteando Fijo Porque pues obviamente Vimos en el radar Y después empiezo A escuchar estos pasos Por la parte de afuera Gente que es muy probablemente El otro spawn De abajo Luchando Hacia la pelea Porque escucharon ruido O bots Cualquiera de las dos cosas Nos puede complicar Porque si nos disparan Por la espalda Tenemos que matarlos Y pueden ellos Aprovechar el ruido Para poder avanzarnos Entonces Son cositas Detallitos Que tenemos que Tener en cuenta Entonces yo no me muevo De aquí Por lo mismo Para no alertar Si son bots No alertarlos Y si son personas No ponérmeles De pechito Para que me maten Y aplico la de mi compa Hacer un amasetero Más en el En el motel Ahí estoy Al pendiente De esos pasos Que se ven ahí Ya escuchamos En el segundo piso Gente Y nos Pues tenemos que estar Totalmente atentos A todos Gente No me puedo No me descubro De este lado Gente Por los pasos Que me tienen preocupado Pues simplemente Son bots Ahí creo que le salen A mi compañero Como pueden ver Los pasos ya están En nuestro piso Intento hacer ruido Para que ver Si mi compañero Se pone atento Es momento De recargar Ya se nos va a acabar Y en ese momento Puchean Gente Tumban al compañero Intento yo tumbar a unos Pero no lo alcanzo A tumbar con las DUM DUM Y aquí Decido Lo más sensato Que tendré que hacer Cualquier personaje 4 vs 1 En una situación De desventaja Con DUM DUM Retrocedo Y espero Mi oportunidad Para atacar Bueno Después de como 20 minutos Estratégicos Campeados Ahí De la parte De los dos Ninguno Ni yo me atrevía A pushar Ni ellos tampoco Así que Mejor rotea Medio Para ver Que pasaba Por acá Por extracción Había bastantes Cuerpos ahí Tirados de bots O sea que Hubo gente Por aquí O hay En su efecto Puede haber Gente Usamos ahí Un poquito De radar Yo creo que Está dentro De la De la casa Usamos pasos Silenciosos Obviamente Para darles A menor Información Posible Primero limpio Como pueden ver Limpio la esquina De la derecha Después limpio El escritorio Al decir limpio Me refiero Reviso Y veo que No hay Nadie Por ahí Un cuerpo Tirado Escucho Pasos Todavía No sé Si me están Viniendo Por ese Lado O por la Parte De la Casa Por como se Perdió El sonido Gente Deduje Que se Fueron Hacia La zona Central Así que Hice Mi rotación A pasito Lento Para que No me Escuchara Gente Ahí limpio Primero Atalaya Que no ver Pasos Limpio La parte De la Salida De casa Por si había Uno Me busteo Antes de llegar A su rango De escucha Gente Porque te Escuchan Bustearte Al igual Y caminar Y todo eso Creo que Ya tengo La información Importante Le disparé Una bala Gente Porque pensé Que primero Que era un Bot Y ya cuando Vi que si Era una Persona Dije No Si le tengo Que te Soltado El cartucho Y le Solté Todo El cartucho Recargo Lo mismo De siempre Antes de Puchar Esta es Mi zona Segura Porque ya Tengo Rato Aquí Y no Me han Disparado No He Escuchado Ruido Por Ningún Lado Recargo Mi Zona Segura Y Después Pucheo Por si Hay Algún Otro Bueno gente Pues looteamos Lo más rápido Posible Y con cuidado Como pueden ver Ahí escucho Algunos pasos Silenciados Algunos pasos De bot Entonces dejo De lutear Asomo Veo que onda Y ya que veo Que estoy libre Pues lo mismo De siempre Me gusteo Y empezamos A hacer Nuestra plan De extracción En este caso Gente Aunque no tengo El mayor profit Yo ya Ya me dieron Varias veces Y tengo mucho Tiempo en partida Decidí Ir a la extracción Central Porque me quedaba Obviamente La más cercana Y porque yo Vengo de ahí Ya revisé Yo ahí O sea Si hay una rata Está dentro No está fuera Inclusive Igual Pues ya tengo La noción Para limpiar Ahorita lo vamos A ver a continuación Como limpio Esta zona Así limpio yo gente Siempre miro al fondo Me detengo un poco Para ver si hay Movimiento dentro Y esto Y esto también lo hago Gente En este caso Porque como había Escuchado pasos Dentro De donde yo estaba Dije a lo mejor Viene alguien De último jugador De adentro hacia acá Y lo puedo matar yo Me tomo mi tiempo Siempre buscando Primero Limpiando esquinas En este caso Vi que la caja fuerte Estaba Sin abrir Así que la abrimos Un poquito más de profit Bueno loquillos Ya nos toca salir Así que Vamos a limpiar los bots Y nos vamos a encontrar Con algo Que no suele pasar Mucho en este mapa Pero Siempre se agradece Gente Como siempre les digo Siempre yo limpio Con detos En este caso No tenía granadas De impacto Así que voy a tener Una cegadora O una aturdidora Y a pushar Con toda la fe Del mundo Gente Vento la cegadora Damoslo todo No me conviene Porque no me deja entrar En cuanto explota Puchamos Y para nuestra suerte No hay nadie Pero si hay gente Morida gente Pero pues bueno Terminamos de lootear Gente Siempre De limpiar Perdón Siempre revisamos allí En las esquinas Que puede haber Una ratita escondida Al ver que no Nos ponemos a lootear Gente Y a cobrar Que nos fue bastante bien Gente Y loquillos Hasta aquí El video Del día de hoy Como pueden ver Nos recuperamos bastante Con esta gente Que encontramos muerta Y quien sabe Como habrán muerto Pero pues nos ayudaron A sacar profit Gente Esta partida Puedo haber terminado Muy temprano Si me hubiera quedado Aferrado A querer matar A los del spawn De motel Pero pues Rotamos Tuvimos suerte Y salimos con Buena Este Buen profit Por conocer El mapa Y espero que les haya gustado Este nuevo estilo de video En el cual les platico Un poquito más Y les doy Información del mapa Así que más nada gente Les mando un abrazo Un beso Se me cuidan mucho Nos vemos En el próximo video De su amigo Tres gaming Hasta la próxima Adiós